Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Libre y Saludable. Este programa que intenta acercar a las personas, a las personas del campo, de la ciudad, de sus actividades con el buen comer, porque sabemos que comer sano es posible. Estamos en la región de Coatitilan, en la comunidad de Coatitilan, en el municipio de Jico, en las faldas de lo que es el cofre de Perote. Estaremos con una mujer, a partir de vincularse con el campo y con organizaciones sociales, decide ser promotora, promover sus aprendizajes a otras personas, para que más personas puedan cultivar sus alimentos. Acompáñenos y verán la maravillosa historia de Mercedes. El equipo de Libre y Saludable se trasladó hasta el huerto de Mercedes Cortés, localizado en la comunidad de Coatitila, en el municipio de Jico, Veracruz. Ella, interesada en compartirnos su experiencia como productora agroecológica y promotora comunitaria, nos había invitado a conocer su trabajo. Durante el recorrido, apreciamos sus métodos de cultivo, destacando la siembra escalonada y la rotación de cultivos, lo que le ha permitido controlar plagas y obtener mejores productos para las canastas solidarias. Pues vamos a entrar a este microtúnel, aquí con Mercedes Cortés, en Coatitila, en la montaña del cofre de Perote. Así es. Cuéntanos, cuéntanos un poquito, preséntate con las personas que nos ven. Cuéntanos en dónde estamos ahorita mismo, y por qué es que las plantitas se ven chiquitas y tenemos algunos jitomates. Tomates, cuéntanos un poco de esto, por favor. Bueno, mi nombre es Mercedes Cortés Melchor, soy de la comunidad de Coatitila, en el municipio de Jico, Veracruz. Pues estamos situados en las faldas del cofre de Perote. Como ven, pues tenemos ahorita la planta de tomate cherry. De tomate cherry, que aquí está. Exactamente. Un tomatito, y voy a darle el gusto de probarle. Igual, pues tenemos, como ven ahorita, tenemos recién trasplantada lo que es la lechuga. Este es a base de un escalonamiento, es por eso que hay varias áreas que se encuentran libres. Igual se va cuidando como que toda aquella parte de ir haciendo las rotaciones para que no siempre sea hoja, sino también, por ejemplo, raíz o bulbo, ¿no? Entonces, es pues justamente todo eso, ¿no? Ir cuidando las rotaciones y pues los espacios, ¿no? Más que nada para un escalonamiento, pues los espacios. Perfecto, un poco para explicarle a la gente que nos ve. Escalonamiento quiere decir que voy a ir sembrando poco a poco. Entonces, hoy siembro unas aquí, la semana que entra siembro otras acá o dentro de 15 días, para que yo pueda ir teniendo lechuguitas. Ajá, así es. Y poderla ofrecer en las cestas de Economía Solidaria que están impulsando. Y la rotación, la rotación tiene que ver en que no puedo sembrar dos veces el mismo cultivo, porque si no tiene las mismas plagas y las mismas enfermedades. Entonces, ustedes hacen un calendario de rotación y hacen un calendario de escalonamiento de la siembra. Ajá. Cuéntanos, ¿qué más hay aquí, por favor? Pues aquí, como ven las plantas, igual también, pues como para que se vea el huerto bonito. Más allá, pues estamos con este, es el epazote. El epazote, ya ves que tanto. Criollito ya. De hecho, suelta mucha semilla y ahí vuelven a nacer las matas. Incluso ya no me he mortificado por volverlas a sembrar yo, por germinar las semillas, ¿no? Justamente aquí tenemos la hojarasca, la precomposteo. Estamos recolectando lo que es la hojarasca, que se vuelve un zámago aquí y no le estamos quitando al bosque. No le estamos quitando, estamos cuidando y conservando lo que es el bosque y estamos limpiando de paso las cunetas, ¿no? Para que el agua siga fluyendo y pues no se llegue a tapar, ¿no? Y salirse así a la carretera. Entonces lo que estamos haciendo es recolectando la hojarasca justamente de esa parte. En esta parte lo que hay es mucho hilite, pues nos favorece, ¿no? Como bien lo dice, nos favorece lo que es para aportar nitrógeno pues para nuestras plantas. Y pues pasando un poco, ¿no? A la parte de los semilleros, pues como ven aquí tenemos lo que es este, estamos germinando las semillas. Por ejemplo, allá tenemos la espinaca hoja larga, igual es de escalonamiento. Acabamos de trasplantar esa, justamente es la de nuestras primeras siembras de nuestro calendario. Y por tercera ocasión aquí también sembramos otra que igual está trasplantada en la parte de allá. Seguimos con la del tercero, que es esta. Y ahí va todo este escalonado, igual las lechugas. Y algo que es importante es el tema de las semillas, ¿no? Claro, vamos llegando pues como ven a las semillas. Este no sabía que era yo, para mí era una cebolla. Pero cuando yo me puse a investigar realmente qué planta era en el internet, pues me salió que es un puerro. Pues ya ahora ya sé cómo se llama, ya logré sacar algunas semillas. Incluso ya las puse a germinar para saber cuál es su tiempo para germinación y si pues es fértil la semilla. Perfecto. Y igual, perdón, y igual aquí tenemos el perejil, igual ya también está dando la semilla. Aquí está el perejil, ya para dar semilla. Y además, pues atrae muchos insectos polinizadores, ¿no? Insectos que son benéficos. Aquí la mariposa, justamente ahí hay alguna plaguita. Pero pues también es esa parte, ¿no? Donde no usamos los químicos. Es que es una evidencia de que no hay químicos, ¿no? Exactamente. Es una evidencia, ¿no? Igual como lo comentaba en el perejil, encontramos los bichitos. E incluso ahí, pues como lo verán, pues si nosotros aplicáramos algún químico, pues estaría todo impecable, ¿no? Para la gente, esta es una receta que vale la pena que anoten porque mucha gente tiene problemas con bichos en sus huertos. Y este es un producto, si quieres vamos a las acelgas. Pero este es un producto, tú acabas de decir M5. Sí, así es. Que M5 debe tener como 5 cosas. Exactamente, bueno, este, el M5 es a base de chile, muy picoso, el más picoso, exactamente, la cebolla, el ajo y hierbas aromáticas, aguardiente y alcohol. O puede ser, bueno, de las dos cosas, aguardiente o alcohol y vinagre. ¿Lo dejan cuánto tiempo? 5 o 6 días más o menos para que repose bien. Para que el alcoholito jale todas las esencias. Exactamente, y empezar a aplicar. Perfecto. Entonces, una receta que Mercedes nos comparte. Muchas gracias. Como promotora comunitaria, Mercedes se ha capacitado en agroecología y comparte sus aprendizajes con las mujeres y hombres de su comunidad, aquí en Coatitila. Así es, esta experiencia como promotora comunitaria y la oportunidad que Sendas me dio fue a partir de 2019. Empezamos justamente a, a este, pues a interactuar con Sendas. Justamente en esa parte de, agradezco al programa de jóvenes construyendo el futuro, fue en esa parte que nosotros empezamos a vincularnos con Sendas. Ahí que nos empezaron a capacitar y de ahí, pues sorpresa, ¿no? Me eligieron como promotora comunitaria y pues he aprendido muchísimo de Sendas. Es promover la agroecología, promover que, pues se puede, promover que, pues a las familias, llevar todo esto a las familias. No más que nada, no, que darlo no nosotros, sino que llevarlo a los demás. Así, ante la necesidad y los retos del cambio climático, que sin duda afectan la productividad del huerto, Mercedes se dio a la tarea de investigar una técnica de riego que optimizara el aprovechamiento del agua, misma que encontró en este sistema de riego por goteo. Otra innovación. Cuéntanos de esto, Mercedes. Digo, ¿qué hago? ¿Qué hago para salvar mis pepinos? Y tampoco quería venir y regarlos así, pues por justamente eso, ¿no? Luego el honguito que se les hace y eso. Entonces, me puse a investigar igual en el internet y empecé así como optar por el sistema de riego por goteo. Ahí está el goteo. ¿Qué es estas gotitas que están cayendo? Exactamente, aquí solamente. Miren cómo están cayendo las gotitas. Y entonces, nada más humedece la tierra de alrededor. Exactamente, y está humedeciendo hacia lo que quiere, ¿no? La raíz y ya no estamos humedeciéndola. Abrimos demasiado el tapón. Se sale el agua más rápido. Se sale el agua más rápido. Entonces, si nosotros lo cerramos bien, pues ya lo que va a ser ese burbujeo y solamente va a ser el sistema por goteo. Entonces, pues ya implementamos ahí como que... Es una forma de optimizar el uso del agua. Exactamente. En un escenario en donde el agua se va a acabar, donde estamos sufriendo por la escasez, por las secas, pues está bien bonito aquí el microtúnel que tienes, pero también estás aquí sembrando afuera sin el plastiquito. Yo ya me agencié unos jitomatitos para sacar la semillita. Ya te iba a decir, así, cuidado con el cañito, pues sí tú eres de aquí. Sí. Cuéntanos, ¿qué tenemos aquí? Aquí, pues como ven, ya tenemos unas coliflores que ya van a flor. De hecho, las otras ya las consumimos. Entonces, pasando también, pues les muestro el gallinero, ¿no? El gallinero ahí. Cuéntanos, me estabas contando del doble propósito. Exactamente, así es. Del chayotal encima del gallinero, cuéntanos. Así es, tenemos el, pues, dos en uno. Siempre el gallinero para las gallinas, pero estamos viendo también y le pusimos justamente como que esa tela ahí para protección del gavilán, ¿no? Que luego nos quita los pollitos, pero veímos que es un, pues fue algo bonito, ¿no? Porque ahí descubrí que empezaron a subir las guías de chayote, empezaron a agarrar para allá y cuando de repente empezamos a ver que el colgadero, ¿no? Ahí de chayote es justamente dentro y es muy fácil para, pues, para poderlo cultivar. Cosechas. Exactamente. Aquí tenemos justamente el maíz. Lo que aquí hacía era sembrar, este, las hortalizas también. Tenía igual colchina, lechuga, cilantro, pero justamente como llevamos también esa rotación, lo que al principio les comentábamos. Entonces ahorita lo que quise para devolverle al suelo, para devolverle al suelo como que un poco de lo mucho que nos da, pues es como que devolverle. Mi idea es como que la milpita crece, se seca y ese rastrojo lo picamos y se le devuelve a la tierra, al campo. Esto, explícanos, ¿qué es? Esto es algo para, es bien fácil para nosotros poder, este, lo que es, este, agarrar lo que es en el, para rastrojear lo que es el terreno, ¿no? Cuando está hierboso lo que hacemos es esto. Entonces ya no te traes toda la tierra, sino nada más estás, este, pues te traes la hierba, exactamente. Y lo que hace es pasar por aquí. Lo que hace es pasar acá. Yo voy a querer uno de estos, por favor. Si se da cuenta, es así. Y incluso ha hecho varias, incluso ahorita vamos a donde tengo la era de, lo que es el área de compostas. Por supuesto que no podía faltar la composta en el huerto de Mercedes, hecha a partir de residuos orgánicos que nutren la tierra, haciéndola más fértil, fijando el dióxido de carbono, disminuyendo el calentamiento global, restaurando los suelos y cuidando el agua, produciendo, en consecuencia, alimentos más sanos y nutritivos. La figura femenina en el campo tiene un gran significado. Ahora promoviendo la equidad de género, la igualdad entre hombre y mujer. Ella es el alma y rostro de toda sociedad y ahora es quien nos muestra cómo se administra y trabaja en el campo. El trabajo de Mercedes es duro y por eso, buscando el bienestar y la forma de mejorar las labores de la tierra, junto a su compañero de vida y con quien trabaja en equipo para aligerar la carga, han creado y adaptado las herramientas necesarias para sus faenas. La conservación y asociación del huerto de árboles frutales con la milpa ha representado un verdadero reto, un desafío que le ha permitido a Mercedes poner en práctica todos los conocimientos que ha adquirido en los cursos y talleres ofrecidos por Sendas. Y hoy, la huerta y milpa de Mercedes en Cautitila son una muestra de cómo es posible vivir libre y saludable. Bueno, estamos aquí justamente en el área de una pequeña área, ¿no?, que este, como que medio diseñamos para nuestras compostas. Y pues aquí, como ven, tenemos la lumbricomposta. Este es la lumbricomposta. Exactamente, aquí tenemos nuestra lumbricomposta. Igual estamos, este, captando el exibiado. El exibiado. Y este, justamente con eso se ha, este, foleado las plantas. Y eso es lo que estamos utilizando. Aquí tenemos. Igual pasamos aquí con harina de hueso. La harina de hueso nos da. Exacto, este calcio. Ajá. Ajá, y el sílice. Ajá. Y silicio, me parece, ¿no? Entonces, es lo que estamos aquí, este, recolectamos el hueso, las carnicerías y eso, y lo que la cocina o nosotros como familia vamos consumiendo. Y vamos aquí, este, con la, hacemos la quema de hueso y eso es lo que vamos, lo que es echando a la, bueno, yo ahorita estoy implementando en irle espolvoreando a las camas. Entonces, pero también llegamos al, al, a este, al, a los fosfitos. O sea, también lo que hacemos, y es el empanizado de semillas del, para la, para sembrar, por ejemplo, la, la milpa. Los huesos. Exactamente. La harina de hueso se vuelve a quemar con materiales. Con, por ejemplo, la cascarilla de café. Exactamente. Con la cascarilla de café. Aquí tenemos la cascarilla de café también. Y ahí es a donde, pues ya pasamos al otro procedimiento que son los fosfitos. Esto tiene un alto contenido de sílice. Y entonces, cuando lo quemamos, nos da los fosfitos. Ajá. Y los fosfitos entonces nos dan fósforo, que hace que estos jitomates sean deliciosos. Porque el fósforo es un elemento que le da sabor a los, a los frutos. Entonces, ustedes no están comprando un fertilizante químico de fósforo, sino están añadiendo a partir de los huesos. Exactamente. Tenemos aquí la composta de pila. Ajá. Aquí tenemos la... Cuéntanos, cuéntanos un poquito de ella. Aquí la acabo de realizar. Este, la... Una mini compostita. Como para que ir... Aquella tiene como 20 días, más o menos, que la realicé. Y este, era un poco más alta, pero ya está bajando. Exactamente. Ya está bajando. Y pues como para ir obteniendo justamente el abono que requerimos para nuestras hortalizas, pues aquí ahorita ya va la segunda. Y ahora sí, cuéntanos de todas las innovaciones que han hecho de herramienta. En cuanto a las innovaciones de herramienta, tenemos este, pues que está como que reemplazando al asadón para justamente rastrojear esa parte, ¿no? ¿No tiene nombre? No, no, no. La verdad no les hemos puesto nombre, pero sí es como el que sustituye al asadón. Yo voy a querer uno de esos, por favor. Sería este, este estaría sus, sus, este, pues dándole ahí el lugar a la tlalacha, que le decimos, ¿no? Cuéntanos para qué sirve la tlalacha. Este es como para hollar. A ver, vamos a hacer ahí un ejemplito. Aquí, sería eso. Eso. ¡Hambre! A su mecha. Con esto, ¿qué trabajo? Esto es lo que hace la gente para cuando va a sembrar el maíz. Así es. Aquí tenemos esta pala, así toda ya viejita. Igual, si nosotros queremos para el corte de lo que es la hierba, esta lo que hace es cortar súper la hierba así. Mire, ahí está. ¡Wow! Igual, igual, así como el asadón, corta muy bien. Aquí tenemos la milpa, es pues justamente eso, ¿no? Ya maíz criollo, ya este, el cuidado. Que se ve bien bonito, ¿eh? El cuidado que le estamos dando ya es diferente. Ajá. Manejo. Ya no se está usando el, pues para fumigar, ¿no? Para secar el pasto ya no se está utilizando nada de químico. Ajá. Ya se está, pues justamente las herramientas, lo que hablábamos de las herramientas. Justamente eso ya es para trabajar en el área de la milpa. Pues ya es, con esas herramientas las estamos poniendo en práctica aquí. El trabajo y así es. Sí, me parece que es bien bonito. Entonces, lo que yo quiero llamar la atención es que aquí tengo mis plantas de maíz, tengo mi planta de frijol y con las herramientas que veíamos hace un momento, acumulamos, no hay mucha intervención al suelo. Exactamente. No es que todo el suelo se tenga que preparar, sino solamente aquí. Y vean la calidad de las plantas, que es un maíz que va a crecer bonito. Y que este, el color de la planta nos habla del contenido de nutrientes que está muy bien. Y entonces ya tenemos aquí una milpa en óptimo crecimiento. Bueno, está espectacular su milpa, muchas felicidades. Gracias. Lo cual quiere decir que se van a echar unos elotes. Así es, primero Dios. Es rico. Otra bondad que ustedes tienen de pertenecer a una asociación civil como Sendas, es que les van capacitando para adquirir nuevos conocimientos. Exactamente. ¿Qué tenemos aquí? Cuéntanos. Justamente es eso, ¿no? A través de una capacitación que nos dieron en Puebla, pues de sembrar un poco de lo que nosotros vamos aprendiendo. Y pues como ven, sembramos la milpa en es lo que es así ya, una sola semilla. Una sola semilla. Exactamente. Una sola semilla, pero ya en una distancia así. Más cortita. Exactamente, más cortita, pero es una sola. Es por eso que vemos pues las cañas de las milpas, así como que es nutriente solo para ella. Y la distancia, pero sí tengo la distancia entre mis surcos. Ajá, así es. Yo respeto esa distancia, pero pongo. Esto diríamos es una alta densidad, muchas plantas en un solo espacio. Pero en vez de tener tres matitas y a más larga distancia, aquí tengo una matita. Pues es que estamos aprendiendo mucho. Muchas felicidades. Muchas gracias. Quiero felicitarte frente a la cámara. Porque eres una promotora que hoy está trabajando en otros huertos. Entonces, muchas, muchas gracias por darnos esta oportunidad y por mostrarnos que una mujer en el campo también se puede empoderar. Pues después de estar en el campo con tantos aprendizajes y tantas cosas que nos han enseñado, llegó la hora chingüengüenchona, la hora de comer y de cocinar. Muchas gracias por recibirnos aquí en la cocina. Están aquí los productos del huerto, que son los jitomatitos, las lechugas, el maravilloso chile de cera. Y vamos a hacer unas tostaditas. Unas ricas tostadas y unas picaditas preparadas. Usted dice y nos arrancamos. Pues vamos a iniciar aquí poniendo el aceitito aquí para calentar. Y que se vaya calentando nuestro recipiente con el aceite para posteriormente freír lo que es la tostada. Estamos cocinando en una estufa de leña ahorradora. Bueno, vamos a cocinar lo que son las tostadas de ajonjolí. Aquí presentamos lo que es la masa, la masa negrita. Justamente viene del maíz, ¿no? De donde venimos ahorita, justamente. Es el maíz criollo, maíz negro. Lo estamos cultivando nosotros. Lo que yo les pongo es el ajonjolí. También contándoles aquí el ajonjolí es agroecológico. Lo conseguí también en sendas, justamente de ahí, de Piscando. También ahí lo pude conseguir el ajonjolí agroecológico. Y pues entonces el ajonjolí es de ahí. Entonces, posteriormente vamos a poner un... ¿Me pasa la sal, por favor? Como. Muchas gracias. Le vamos a poner una pizca de sal a la masa. Es solamente una pizca como para dar un toquecito así, pero muy leve de sal. Entonces, revolvemos muy bien la masa para posteriormente hacer las tostadas. Las tostaditas aquí en la maquinita. Exactamente ahí en la prensa. En lo que hacen las tostaditas, mencionar dos cosas que nos parecen importantes. Sendas, que hemos mencionado mucho en este programa, es una asociación civil que trabaja en toda la parte alta, en la microcuenca, en la subcuenca del río Piscayac. Y que está impulsando procesos de restauración de los ecosistemas y procesos productivos para que la gente no tenga que tumbar los bosques. Haremos un programa seguramente con Sendas, para conocer todo el trabajo que hacen. Y Pisqueando es una iniciativa de cestas, en donde uno puede asociarse a ello, recibir una cesta por un pago de estos productos locales. Entonces, cuando Mercedes nos dice que el ajonjolí lo consiguió pisqueando, es un ajonjolí que no le pusieron agroquímicos. Entonces, está tostada de maíz, de maíz, de maíz negro. Si nos preparamos una tostadita. Así es, ahorita vamos a preparar las picaditas. Estas picaditas, que ya están listas, son hechas también con maíz nativo. Así es. Ya le está, a mí se me está haciendo agua la boca, perdón. Pero este, pero es que se ven bien buenas. Entonces, ya le está poniendo aquí, le podemos hacer una de frijolitos por si acaso. Ya está, ya está bien calientito. Con los frijolitos, así. Le echamos, ¿qué le vamos a echar a su cebollita? Aquí va la de frijolitos. Le echamos la lechuga del huerto. Justamente del, justamente del huerto. Exactamente. Ay, Dios mío. No sé ustedes, pero a mí ya me está salivando la boca. Ya estoy disfrutando de esto. Ya, si no es mucha molestia, pues también nos echamos una tostadita de maíz negro. Claro, claro. El quesito, que también lo hacen aquí. Así es, aquí lo mismo mis suegros lo están trabajando. Lo que es el queso de hebra y el queso añejo, de canasta y el queso fresco. ¿Qué les parece esto? ¿Cómo se ve? Pues déjenme ver cómo sal. Así es. Provecho. Así que, buen provecho. El paraíso. El queso está re bueno. Voy a dejar esta a medias, porque voy a probar esta. La de frijolitos. Ahora vamos preparando la tostada. Le vamos a poner su salsita. Pues voy a probar y buen provecho. Delicioso. Y muchas gracias, Mercedes. Vamos a despedirnos de esta rica comida con la clase de nuestro programa. Que dice, ¿por qué comer sano? Es posible. Muchas gracias. Vamos a decirle adiós. Adiós. Muy agradecido con Mercedes de que nos haya abierto las puertas de su casa, que nos haya invitado a ver el proceso de producción. Siempre diré que con esto le damos rostro a la comida. La gran posibilidad de conocer a las personas que producen los alimentos que pueden llegar a nuestras mesas. Seamos solidarios y solidarias con ellas, pagándoles un precio justo, venerando el trabajo que hacen y haciendo redes. Es importante en un escenario en donde la salud es importante. Porque comer sano es posible, pues nos despedimos de este maravilloso lugar.